Abordando cuatro ejes temáticos, todos vinculados al medio ambiente. Energía, eficiencia energética y energía renovable, agua, tratamiento de fluentes y saneamiento, gestión de residuos y el que incorporamos este año es arquitectura sustentable. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es crear una plataforma de intercambio de información, de aprendizaje, de debate, poder juntar a distintos actores de la sociedad. Por un lado el sector público, el sector que legisla en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, por otro lado las empresas que brindan servicios medioambientales, por otro lado la industria que necesita esos servicios y que necesita conocer la legislación. Creo que es un proceso lento porque como todos los procesos culturales y de mentalidad llevan mucho tiempo, pero creo que sí, que se han logrado avances, sobre todo en la legislación y en la concientización de la gente. Participaron de la exhibición proyectos de varios puntos del país. Conocemos el de Colonia. Hacemos curtido de cuero de pescado, reciclamos lo que los pescadores tiran, las juntamos y con eso hacemos productos. ¿Se cuida el medio ambiente? Sí. El curtido es vegetal y el teñido también. ¿Y quiénes participan? ¿Quiénes conforman el grupo? Somos un grupo de ciudadanos de ahí, de Nueva Palmira, y también trabajamos en producción orgánica y reciclado de materiales.